Una mujer en Perú quedó desfigurada tras haber sido mordida en la cara por su expareja. Ella llegó a la policía con el rostro ensangrentado y llena de moretones para hacer la denuncia y pedir ayuda médica. Al parecer ya le debía dinero a su ex y aceptó verlo para saldar la deuda, pero él la atacó de esta manera. Ya las autoridades dieron con el agresor que, por supuesto, acabó preso. Radio proveniente de otra galaxia que se repite cada 16 días. Aunque algunos creen que puede tratarse de energía que emite algún cuerpo celestial.